En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Expiraste Jesús, pero la fuente de vida brotó inmensamente para las almas, y el océano de misericordia se abrió por todo el mundo. Oh fuente de vida, oh misericordia infinita, abarca el mundo entero y derrámate sobre nosotros. Oh sangre y agua que brotaste del corazón de Jesús, como una fuente de misericordia para nosotros, en vos confío. A la hora de las tres, imploren mi misericordia, especialmente por los pecadores. Y aunque por un brevísimo momento sumérgete en mi pasión, especialmente en mi desamparo, en momento de agonía. Esta es la hora de gran misericordia para el mundo entero. Te permitiré entrar dentro de mi tristeza mortal. En esta hora no le rehusaré nada al alma que me lo pida por los méritos de mi pasión. Deseo, dijo el Señor a Sor Faustina, que durante esos nueve días lleves a las almas a la fuente de mi misericordia para que saquen fuerzas, alivio y toda gracia que necesiten para afrontar las dificultades de la vida, y especialmente en la hora de la muerte, cada día traerás a mi corazón a un grupo diferente de almas y las sumergirás en este mar de mi misericordia. Y a todas estas almas yo las introduciré en la casa de mi Padre. Cada día pedirás a mi Padre las gracias para estas almas por mi amarga pasión. Del diario de Santa Faustina, el Señor le dice Hoy tráeme a toda la humanidad, especialmente a todos los pecadores, y sumérgelos en el mar de mi misericordia. De esta forma me consolarás de la amarga tristeza en que me sume la pérdida de las almas. Jesús, misericordiosísimo, cuya naturaleza es la de tener compasión de nosotros y de perdonarnos, no mires nuestros pecados, sino la confianza que depositamos en tu bondad infinita. Acógenos en la morada de tu compasivísimo corazón y nunca nos dejes escapar de él. Te lo suplicamos por tu amor que te une al Padre y al Espíritu Santo. Padre eterno, mira con misericordia a toda la humanidad, especialmente a los pobres pecadores que están encerrados en el compasivísimo corazón de Jesús. Y por su dolorosa pasión, muéstranos tu misericordia, para que alabemos la omnipotencia de tu misericordia por los siglos de los siglos. Amén. Queridos hermanos, comenzamos esta novena, novena digital de la Divina Misericordia. Y Jesús nos pide en este primer día que llevemos a su corazón a toda la humanidad, especialmente a los pecadores. Todos necesitamos de la Divina Misericordia. Todos somos hombres, todos compartimos la misma condición pecadora. Por eso el día en que celebramos la pasión y muerte de Cristo, nos acercamos a rezar para que toda la humanidad sea tocada por la sangre redentora de Cristo. Le pedimos especialmente que aumente nuestra confianza en su Divina Misericordia. Jesús, verdad eterna, dice Santa Faustina en el diario, fortalece mis fuerzas débiles. Tú, oh Señor, lo puedes todo. Sé que sin ti mis esfuerzos no valen nada. Y aunque me parece que no me escuchas, no obstante he depositado mi confianza en el mar de tu misericordia. Y sé que mi esperanza no será defraudada. Especialmente en este tiempo de pandemia, como nos hemos acercado al Señor en la oración desde nuestras casas, pero hemos acercado nuestro corazón confiando que Él tiene el poder de terminar con esta pandemia. O que nos dé las fortalezas para combatirla. Pero no son nuestras fuerzas, sino que es la gracia la que nos ayuda a dar esta batalla. Y además, una sola gota de la sangre de Cristo hubiera bastado para salvar al mundo entero. Una sola gotita de sangre, es más, una pequeña partícula, mucho más pequeña que el tamaño del coronavirus, era bastado para terminar con todo, terminar los pecados, terminar las pestas del mundo. Pero Cristo no dio una gotita de su sangre, se entrega completamente. Por eso tenemos que rezar, para que no se pierdan las almas por las que murió Cristo. Cada una de esas partículas gotitas es un alma por la cual Cristo entregó su vida, por toda la moneda, por todos los pecadores. Entonces, digamos, como Santa Faustina, Dios, haz que cada alma confíe en la pasión del Señor, que ponga su esperanza en su divina misericordia, teniendo fe, plena confianza, en que su esperanza no quedará defraudada. Esa es la certeza de la fe. Es la fe que se mueve a esperar todo de nuestro Señor Jesucristo, de nuestro Dios y Padre amoroso. Jesús le dice a Santa Faustina también, Hija mía, todas tus faltas han sido quemadas en el fuego de tu amor. Todos los pecados han sido aniquilados en el amor de Cristo, en ese fuego ardiente. Él borró todos nuestros pecados en la cruz. Debemos confiar en ese amor extremo para acercarnos cuando podamos a la confesión. Ahora para acercarnos con un corazón contrito y humillado a la gracia del Señor Jesucristo desde nuestras casas. En esta hora de adoración conocí todo el abismo de mi miseria, dice Santa Faustina. Todo lo bueno que hay en mí es tuyo, Señor. También nosotros poder decir eso. Toda gracia, todo don, todo carisma, toda cosa buena que tengamos en nosotros viene de Dios. Dios, también como le decía el Señor a Santa Catalina, tú eres nada y pecado. Pero como soy tan miserable y pequeña, tengo el derecho de confiar en tú de infinita misericordia. Qué bonito. O sea, nosotros que no sentimos nada frente a Dios, tenemos el derecho de confiar solamente en Él. Que no dude el alma alguna mientras viva, aunque sea la más miserable, que cada una puede ser una gran santa. Cada uno de nosotros puede ser santo, porque es grande el poder de la gracia de Dios. De nosotros depende no oponernos a la acción de Dios. Eso es lo único que tenemos que hacer, no ponerle trabas a la acción de Dios en nuestra alma. Confianza de que todo santo tiene su pasado, pasado de pecado, de mundanidad, y que todo pecador tiene un futuro de santidad. Jesús también le dice a Santa Faustina, La humanidad no conseguirá la paz hasta que no dirija con confianza, no se dirija con confianza a mi misericordia. Por la misericordia el Verbo se encarnó, por eso sufrió y padeció y murió por nosotros. Es ese amor hasta el extremo que se manifiesta hoy en la cruz. Por eso le pidamos al Señor que en este Viernes Santo Dios aumente en todos nosotros, hombres, pecadores, y en toda la humanidad el deseo de encontrarnos o dejarnos encontrar con la Divina Misericordia y confiar en su poder para poder salvarnos. Con esa intención en el corazón, ahora nos disponemos a rezar la coronilla de la Divina Misericordia. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día, resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios, Padre Todopoderoso, y desde allí a venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Padre Eterno, te ofrezco el cuerpo, la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, en propiciación de nuestros pecados y los del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. por su dolorosa pasión, por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Padre eterno, Padre eterno, te ofrezco el cuerpo y la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, en propiciación de nuestros pecados y los del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Padre eterno, te ofrezco el cuerpo, la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo. En propiciación de nuestros pecados y los del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión ten misericordia de nosotros y del mundo entero Por su dolorosa pasión ten misericordia de nosotros y del mundo entero Padre eterno, te ofrezco el cuerpo, la sangre, el alma y la divinidad De tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo En propiciación de nuestros pecados y los del mundo entero Por su dolorosa pasión ten misericordia de nosotros y del mundo entero Por su dolorosa pasión ten misericordia de nosotros y del mundo entero Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Padre eterno, te ofrezco el cuerpo, la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, en propiciación de nuestros pecados y los del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Santo Dios, santo fuerte, santo inmortal, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Santo Dios, santo fuerte, santo inmortal, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Oh sangre y agua, que brotaste del corazón de Jesús, como una fuente de misericordia para nosotros, en vos confío. Oh Jesús, misericordiosísimo, tu bondad es infinita y el tesoro de tus gracias incalculable. Confío sin límites en tu misericordia, que está por encima de todos tus actos. Me abandono en ti enteramente y sin reparos, para de este modo poder vivir y caminar hacia la perfección cristiana. Deseo propagar tu misericordia mediante obras de misericordia corporales y espirituales, procurando especialmente la conversión de los pecadores, consolando y asistiendo a los que necesitan ayuda, a enfermos y afligidos. Protégeme, oh Dios, como tu propiedad y tu gloria. A veces tiemblo al darme cuenta de mi debilidad, pero a la vez tengo una confianza infinita en tu misericordia. Que toda la gente conozca con tiempo la insondable profundidad de tu misericordia. Tenga confianza en ella y la glorifique por siempre. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén.